¿Qué es la poética del insomnio? Y que se arriesgue, hay que arriesgarse en la poesía, hay que arriesgarse, el que no se arriesga pierde, se queda como un poeta medio, hay signos de riesgo, por eso yo digo que este sería el prólogo para una poética del insomnio, no una estética, que sería más distinta. Sí, porque la estética sería el pensar acerca de una poética del insomnio. Y ya como poética del insomnio implica no un tratado, sino también arriesgarse a dar un concepto de poesía dentro de un libro de poemas. Y aparte, cuando se habló del conflicto, yo me referí que el poeta no puede crear o originar conflictos sociales. Eso no está en él. Eso lo hacen los políticos, sin saberlo, inclusive. Y ellos tienen que solucionar esos conflictos sociales. Uno lo que puede originar, en cierta forma, es de que el libro entre más transparente sea, entre más esté al nivel del lenguaje de cada lector, incluso del lector que no sabe leer, sería muy interesante. Es decir, cada libro sería una especie de propuesta de fomento a la lectura. Eso sería, digamos, una intención que sí puede tener el poeta en relación a un poema. No la otra. Porque sí, es un poema hermético para iniciados, que los académicos sí lo pueden estudiar, hacer tesis sobre ese poema, pues sí, se puede hacer. Pero no es para eso. Pero no es para eso. Claro, también la intención del lector, digamos. Yo creo que José Borostiza, cuando escribió Muerte sin fin, no pensó en que, de hecho, da actualmente origen a varias tesis de doctora. Lo que pasa es que yo tengo años cercano para mi estado de Agapaldo. Anos con más o menos su poética, sobre todo de este libro, es decir, la conformación de este libro. La tendencia, hace un buen rato que él trae a la tendencia de la poética del insomnio, que es muy interesante que aquí no se ha escrito los últimos 20 años, 25 años. Con cierta seriedad me atrajo mucho y me atrae mucho y me interesa mucho el libro en particular por dos o tres poemas que me parecen bien logrados, como es Metáfora del Tiempo, por ejemplo. O los 13 poemas de la segunda sección, que son los soliloquios, los soliloquios del insomne. Son 13 poemas que, a mí los 13 poemas de esta segunda sección me parecen poemas muy interesantes. Pero que, sin duda alguna, por ejemplo, Metáfora del Tiempo, que es de la primera sección, me parece de los poemas más logrados. Algo interesante de este libro, y por lo cual yo me sentí, digamos, comprometido como amigo, como poeta al libro, es el trabajo que Leopoldo está tomando con mucha seriedad en esta poética, que estoy de acuerdo con Mendiola, que es una, digamos, efectivamente es un inicio, no lo considero un libro, una acabada, es el inicio de una poética que me parece que Leopoldo lleva muy bien, al menos el inicio es muy bueno, trabaja la mayoría de los versos de casílabos, y me parecen poemas muy bien logrados. La presentación estuvo en este sentido, un poco coincidíamos en la presentación con Tania Mendiola, sin habernos puesto de acuerdo nunca, en cuanto al compromiso del poeta, socialmente, es decir, a partir de... Lo que pasa es que estos términos de insomnios, de este tipo de literatura, conlleva y forzosamente te lleva a la sociedad, es decir, inmediatamente te imaginas a un hombre dentro de un grupo social, trabajando de noche, escribiendo de noche, es decir, inmediatamente te permite, entonces en ese sentido coincidimos con Mendiola en... Por diferentes lados, al compromiso del poeta dentro de la sociedad, ¿no? A partir de eso son muy jóvenes. Este libro fue un embarazo de... un embarazo creativo de ocho años. ¿Ocho años? De ocho años. Llevo aproximadamente ocho años tratando de investigar el tema del insomnio, y tratando de plasmar mis reflexiones y mis percepciones sobre el tema en el papel. Entonces llevo ocho años, duré, elaborándolo, lenta, pausada, pacientemente. A la vuelta de los ocho años creo que quedó listo. Cuando lo terminé para mí mismo, creí que estaba bien hecho, sigo pensando lo mismo y ya decidimos publicarlo. Yo creo, Demetrio, y contigo nos vamos a entender en esto, Yo creo que los poemas y los textos que se escriben de día, tienen una textura y un tono diferentes que aquellos que se escriben de noche. Y además, si esos que se escriben de noche y se pensaron de noche, y se sintieron de noche, tienen más autenticidad, tienen más grado de pureza, creo que comunican mejor. Y yo a eso aspiro, a comunicar de mejor manera una propuesta poética surgida en las sombras. Primero, surgida en las penumbras del ser, que es el poeta, que es el autor. Y segundo, surgida en las sombras de la noche, y surgida en la noche del hombre. Yo me imagino que duré más para urdir creativa, imaginativa, racionalmente, este libro. Me imagino que tardé más. Pero conscientemente, tengo ocho años trabajando en él. Y después de ocho años, bueno, pues resultó ochoañino. No me había decidido a publicar. Debo tener como unos 28, 28 años, 28, 30 años, que empecé a escribir poesía. Pero yo me decidí a publicar hasta el 2002, 2003. Casi de autor. Participó con el 20% el editor. 18, 20%. Y yo estoy pagando el resto, todavía lo estoy pagando. ¿Y dónde se va a distribuir eso? En los puestos de periódicos del Centro Histórico de Morelia, y en casi todas las librerías del Centro de Morelia. O sea, ya está a la venta. En estos puestos de periódicos, aquí saliendo, y en las librerías de libros viejos y de libros seminuevos del Centro. Ahí está la venta. Y, ah, perdón, y lo distribuye también el Fondo de Cultura Económica. Son 11 sucursales en todo el país, y son 9 sucursales de la cadena de librerías Gandhi. También lo distribuye Gandhi. Y, ah, perdón, y lo distribuye.